¡Ustedes se volvieron locos, pero estos tipos son asesinos, hermanos! Quiero hablar con mi abogado. ¿La tomaste en un cotillón o no es que me estás tomando por esto? Déjeme hacer mi llamada. Por favor, en las películas siempre dicen eso, que se puede hacer una llamada. Y tú, y todo tu pelotón de incapaces, cuando yo salga de acá. Cuéntame, ¿cuánto te están pagando por esto? ¿Por qué carajo se supone que yo estoy acá? Que toques un pelo a mi vieja y yo te juro que te voy a arrancar la cabeza. Chao, chao, chao. Chao, chao.